www.feyyaz.com ¿Dónde estás ahí? El día que yo me pacharaje, vamos a cortar el que te equivocan este. Ok, otro balón, otro balón. Ya está Dani, ya está Dani, dale. Ya está ahí Rodri. Insistimos, insistimos. Ya está ahí Rodri, está otro balón. Buenas Sosso, seguimos Sosso, seguimos. Buenas Sosso, dale. Ya está ahí, Rassel nos va a dar un... Ok, otro balón, otro balón. Otro balón, otro, dale, dale. Sosso, vamos. Para el título, si, 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 lo imagino. No creo que le iba a ayudar a todos los que tienen. Ya creo que le estamos en un balón. No, 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 no. No tengo que escalar. Vamos, vamos un poquito más. Vamos, 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 vamos. Sosso, Sosso. ¡Aguantala Dani! ¡Aguantala Dani! ¡Esa es Dani! ¡Dale la pauta! ¡Vamos! ¡Estamos aquí Rodri! ¡Aguantala Dani! ¡Aguantala Dani! ¡Esa es Dani! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Tira, tira, tira Rodri, toque y bens! ¡Tocke y bens! ¡V sigue Rodri! ¡Aguantala Dani! ¡Aguantala Dani! ¡Aguantala Dani! ¡Aguantala Dani! ¡Aguantala Dani! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡That's it! ¡Ven! ¡El Guidato! ¡Pasá! 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 ¡Buen trabajo! ¡Arriba Luka, arriba Luka! ¡Buen trabajo! ¡Arriba Luka, arriba Luka! ¡Y ya le doy! ¡Ya le doy! ¡Y ahí peleando bien! ¡Buenos dos! ¡Primero dos! ¡Solo! ¡Venib broma! ¡No me ne va! ¡Gan tu! ¡Solo, Dani, solo! ¡E, eh, eh! ¡Bien Brant devotion! ¡Bien Brant? ¡Arriba! ¡Venga, estábamos! ¡F Hannah diej! ¡B Verg synd子! ¡ submit Bakorde! ¡Venga ¡Bien! � atlada ¡Bien,Tech A hvis stage ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias por ver el video! 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 22 y medio, perfecto. Fede, Fede, la próxima apuesta seguimos la misma orden. Seguimos siempre la misma orden. Seguimos siempre la misma orden. Seguimos, seguimos, seguimos. Pero, si se verá mejor, se vio, se ven. Fue una. Fue 1. 1. 1. 3. 2. 1. 1. 1. ¡Gracias! 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 ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Bien! ¡Danny! ¡Danny! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡EIT violated! ¡VBIERNasil aquí viene, también sigue! ¡Antonio! ¡D dive! ¡Antonio! ¡Bien! ¡Bien! ¡seína! ¡seína! ¡DВОLO! ¡SATA! ¡ Cruising! ¡Anon ie! ¡Picín! ¡Seine! Senta, tres. Cuatro. Jali, Jali. Speed, 的 què? Javi. Bien, bien Javi, gira, gira. Jali, jali. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien trabajó! ¿La primera ronda es la final? El primero y el segundo. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!